Muy bien, vamos a darle los muy buenos días entonces al doctor Nicolás de Martino, el candidato a concejal en primer lugar, precandidato en la lista de Vamos con Vos. Bueno, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días a la audiencia. Semana intensa la que han tenido. Semana intensa, muy intensa. ¿Cómo anda el randacismo en Tandil? Perfecto, andamos muy bien. Hay mucha movilización de la gente que nos rodea, así que estamos mostrando nuestras propuestas a toda la comunidad. Ahora en un momento me voy a Vela, por ejemplo. Han recibido muchas visitas, digamos, para acompañar la campaña, doctor. Sí, sí. Esta última de Carolina Castro fue especialmente importante porque es una dirigente de la Unión Industrial Argentina con una trayectoria importante porque me parece que es peo tesorera y aparte es politóloga. Entonces dejó acá, bueno, una cantidad de propuestas a nivel nacional muy, muy importante, ¿no? Que yo creo que ese es el futuro, ese es el rumbo que tenemos que tener. Sin ninguna duda, ese es el rumbo. Y a la vez Carolina Castro. Y acá en Tandil también. Ver cómo recuperamos de alguna forma la industria, la industria nacional. Yo le agregaría Compe Tandil, por ejemplo. Ella hablaba de que iba al supermercado con su padre y yo lo recuerdo porque hacíamos también eso. Compeábamos lo que decía, industria argentina. Eso se perdió. ¿Te das cuenta? Y en su lista localmente tiene justamente a un hombre que realmente conoce mucho y tiene una gran trayectoria desde el punto de vista industrial, producción aquí en la ciudad de Tandil, además de haber sido concejal, como es el caso de Oscar Martens. Sí, 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 que nos volcó. La verdad que me llevo perfectamente bien, es un hombre con una gran trayectoria y bueno, y fue muy bueno juntar a estas fuerzas. Y Libres del Sur también, también. Eso, ese conjunto que forma el randasismo a nivel nacional, pero que lo pudimos implementar, lo pudimos consolidar acá en Tandil, fue muy importante. Doctor Martino, ¿cuáles son los principales temas que les plantea a ustedes la comunidad y cuáles son los temas que ustedes le plantean cuando van a hacer campaña? Mira, hoy me parece que los temas son... Por eso yo dividiría en lo que tenemos que resolver urgentemente, ¿no es cierto? Y algo que lo podemos postergar. Pero no hay tantos temas. La falta de médicos es una, ¿no es cierto? La falta de médicos, falta de médicos de todos lados y faltan muchos médicos. A eso yo le agregaría también que tenemos que preparar en el tema de salud, pero no me quiero extender demasiado en el tema de salud, porque... Pero tenemos que también preparar al personal sanitario. Tenemos que hacer que las enfermeras se profesionalicen, porque en la nueva etapa viene una etapa de avance tecnológico muy importante y tenés que tener personal muy preparado para encarar ese tema. ¿No es cierto? Bueno, los otros temas son las guarderías infantiles. Las mujeres quieren salir a trabajar y eso es positivo. Y se necesitan guarderías en los barrios. El otro tema, no estamos en el conurbano, pero lastima la presencia de comedores. ¿No es cierto? Yo creo que esas son las urgencias que tenemos que tener a la vista. Ahora, ¿Tandil con qué se enfrenta? Se enfrenta con un problema, por ejemplo, del transporte público, que hay que acordar el tema con los empresarios locales. ¿No es cierto? Yo creo que no podemos dejar de atender a los empresarios ni tampoco a los usuarios. Y ver cómo el Estado y cómo la municipalidad subsidia eso en el corto plazo. Cuando haya más trabajo y la gente tenga mayor ingreso, porque hoy el colectivo es caro. Y no llega a los lugares quizá que tiene que llegar. Entonces hay que ir y estudiar bien cómo se van a implementar los recorridos, cuánto se va a tener que subsidiar en un plazo. ¿No es cierto? Y tener en cuenta a los empresarios locales. Eso es, no se puede hacer una licitación abierta. Eso es impensable. Después el otro tema es el basural. Bueno, perdón, una concesión que se va postergando, postergando y postergando y nunca se llega en definitiva a resolver definitivamente algo que ya debería haberse hecho ya hace un tiempito. Mira, Claudio, eso yo tengo entendido. No puedo decir la fuente, pero eso había sido un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas que había hecho el estudio de los costos y demás cosas del sistema y no se tomó en cuenta. Entonces también acá hay otro tema, pero no es más allá de la cuestión política momentánea. Que el Consejo Deliberante sea unipartidario, que sea oficialista es un problema, porque no se discute nada. Y el presupuesto de Tandir es muy importante. Y ver qué se hace con esa enorme cantidad de dinero y en qué se va a generar el gasto, en qué vamos a tener prioridad en el gasto. Bien. En materia de seguridad, por ejemplo, ¿reciben cuestionamientos qué es lo que palpan en la calle? No, la verdad que no escuchamos cuestionamientos muy, muy importantes de la seguridad, ¿no? De todas formas ahí pasa casi lo mismo que en la salud. Tenés que tener la tecnología, toda la tecnología. Actualizar esa tecnología. Y después tener preparado el personal. Eso es elemental. Bueno, y después el mapa del delito. Perfectamente delimitado el mapa del delito. Alguien me dice, yo nunca lo he visto el mapa del delito de Tandir. A mí me gusta saber dónde se roban motos, dónde se roban más, o dónde hay más cuestiones de agresiones a las mujeres especialmente. Eso lo marca el mapa del delito. ¿No es cierto? Entonces, y a lo mejor eso se soluciona iluminando una plaza. Por ejemplo, hoy voy a estar en el barrio Esmata. ¿No es cierto? Vos fijate qué hermoso proyecto. Ahora le dieron las casas a sus verdaderos propietarios. El otro día me estaban comentando, bueno, están haciendo todo, están poniendo, arreglando sus casas que estaban derruidas. ¿No es cierto? Un señor aparentemente fue y puso en la plaza, hoy todavía no fue, pero me lo comentaron. Desde su casa sacó un farol y está iluminando la plaza Barrea. Claro, no sería lo que corresponde. Nicolás, le agradecemos mucho la presencia, nos vamos a estar viendo. Queda nada, la semana que viene solamente previo a las PASO, después, bueno, obviamente viene la VEDA, pero nos vamos a estar encontrando, si Dios quiere, antes de las PASO. ¿Cómo no? Muchas gracias. Y el día de suyo, dígale a sus votantes lo que quieran. No puedo decirle, que me tengan fe, ¿no? Porque quiero llegar con mi experiencia y desde el sector privado. Porque si ser buen político es haber pagado sueldo, he pagado sueldo desde hace 40 años y algunas veces sin plata. ¿Y unos cuantos? Y unos cuantos. ¿Y unos cuantos? Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy amable. El doctor Nicolás de Martino, candidato a primer concejal, precandidato, en este caso, por ahora, es lo que tiene que ver con Vamos con Vos, el randacismo aquí en la ciudad de Tandil.